¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Wait wait... Why are you guys- Why are you guys- Why are you guys- Why are you guys- Why are you fucking guys grab a good weapon? You gotta fight with a P-2020 Fucking trash man y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos aquí! ¡Level 2! I saw someone, and I don't think they're selling cookies. Ha, look at that blonker over there. No idea they're about to die. Ha, new kill leader. Bet they used a rampart for them shots. New kill leader? Not for long, pal. Amps cover for you, mates. New kill leader. Some blonker's shooting at me. Putting up some armed cover. Hands up, mates. Let the swords are in here. Taking fire. Charging shields. Come on, come on. Giving my shields a recharge. Heads up. Hold on. Reloading. It's go time. Solten up some armed cover. I don't get packages coming in, or this guy is just happy to see me. Reloading. Got trouble here. Last one in the school. We've got company. I've got... We've got company. Charging my shields. Let's go here. I've got some bad guys here. I've got some bad guys here. I've got some bad guys here. Aki, over here. Enemies right here. Heads up, mates. Reloading. Administering medical aid. Doing enough, hold on. Drop it. Right. That was the last one in the squad. I confirmed. That kill was before... Give me a sec. Healing. Henry. Yo this motherfucker is coming or not coming? in hell is coming or not coming? Only two of you want to... I'm not about to assist you... Or maybe once you die I have the end of my mind yet. ¡Suscríbete al canal! 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 I have a subject in view. Spotted one. Enemy spotted. Examining here. We got to run each other back. Not all of this are in moving. Hurry up. Don't forget to wipe. I feel good. Let's go stand. Pay attention. You might learn a thing or two. Lock and load. Rinse, repeat. It's that simple. If I get taken out, it better be with a rampart. This is your champion. What's up, man? Not those who fall. This way sound good. Get ready. Move it now. Watch me. Oh. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Copy ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. I found some material. No, 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 no. No, 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 no. I'm gonna hold that position. Setting up defense in this area. No, 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 no. No, 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 no. Energy, 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 energy ¡Suscríbete al canal! 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 El 10-5-8 es muy cerca de aquí, es increíble. Wow. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay, no hay nada que se preocupar. Mis compañeros y yo están perdidos. ¿Crees que estamos listos para una bruja? Esto va a ser una buena lucha. Este es tu campeón. No me lo agradezco por simplemente expeditar lo inevitable. ¿Esto parece bien? Esto parece una buena lugar para un funeral. ¡Lamma, el de la rama! ¡Si me lo despecemos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a la esta! Wow, no weapons here. Ah, claro. Yeah, I put one down. Killed one. Yeah, that's all right. Yeah, I put one down. How are you gonna say let's go this way if this guy is getting a five? Are you kidding? Are you kidding? Yeah. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!